Una particular protesta realizaron esta madrugada decenas de taxistas frente a las instalaciones del comando de la policía en Bogotá. Los conductores exigieron de rodillas más seguridad. El detonante fue el ataque a un taxista, quien resultó gravemente herido con arma de fuego. ¡Seguridad! 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 De rodillas, decenas de taxistas piden seguridad en Bogotá. Hacia la medianoche, un conductor fue agredido por una banda de delincuentes en el barrio San Francisco, en el sur de la capital. Me pegaron un tiro a un compañero. Ya han sido varios QR7s, compañeros cuñaleados. Dos uniformados trasladaron al taxista de 23 años hasta el hospital de Meysen, donde se encuentra bajo observación médica. Desde allí, un grupo de conductores decidió realizar un plan tortuga hasta el comando de la policía de Bogotá. Por lo menos 100 taxistas pretenden bloquear esta, la entrada principal de la policía metropolitana. Ellos manifiestan que la inseguridad sigue en Bogotá. 50 policías no permitieron los bloqueos frente al edificio. Los conductores se bajaron de sus carros y en medio de arengas se arrodillaron ante la policía. Después de dos horas de bloqueos, el oficial de inspección de la policía propuso la instalación de puestos fijos para que de la mano con los taxistas se logre la captura de los ladrones. La idea es que empecemos a generar una estrategia de trabajo precisamente con ustedes para poder hacer este trabajo. Si ustedes me permiten organizar realmente los diferentes puntos más críticos aquí en Bogotá, la idea es que ustedes sepan que los diferentes corredores van a empezar a dejar unas patrullas fijas. Después de llegar a un acuerdo, dos taxistas más fueron atracados en la localidad de Bosa y en la localidad de Suba. Ahí van cuatro y la policía no se llama.